Hay que aprender a vender cara a la derrota. Racing terminó perdiendo en Tucumán 1 a 0 ante el Decano. La verdad es que no terminó recién, no terminó hace un rato. Se va a estar subiendo un poquito más tarde esto. Pero la verdad es que Racing terminó perdiendo un partido tonto. Tonto porque no jugó un partido desastroso, pero jugó mal. A veces no tenés que ser un desastre, no tenés que tener un partido donde no das dos pases seguidos para perder. A veces perdés con poco, con poco del otro lado. Bastó que en una jugada el Pulga Rodríguez encuentre un espacio para que Atlético Tucumán deje a uno de sus delanteros mano a mano, convierta y se termine el partido. Con tan poquito, con un destello del Pulga Rodríguez y una definición de Tesuri en este caso, es lo que necesitó Atlético para ganarle a Racing. Un Racing que después en el ping pong, en el resumen, termina teniendo más situaciones que Atlético. Después Atlético tiene, creo que más allá del gol, hay uno en el primer tiempo, no. Son dos en el segundo tiempo que son claras, una sobre el final con el partido prácticamente liquidado porque faltaban segundos y Atlético manejaba la pelota en campo de Racing y Racing ahí ya esperaba que se termine el partido. Pero después hay un tiro libre que termina tapando muy bien Arias. Pero en el primer tiempo, más allá del gol y alguna que otra de Racing que tampoco fueron muy claras, porque de hecho las situaciones más claras del partido fueron en el segundo tiempo, por fuera del gol, es que Racing termina perdiendo un partido que quizás no mereció perder. La verdad es que no, Racing no mereció perder, pero tampoco mereció ganar. Tampoco termina teniendo los argumentos, tampoco termina fundamentando yo merecí ganar este partido, no, 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 estuvo muy lejos de eso. Porque fueron 30 minutos buenos de Racing, buenos, no fueron malos, quizás un poco desprolijos, pero un equipo que terminaba encontrando los espacios sin tener situaciones claras de gol, sí, no eran claras de gol, pero estuvo cerca. Racing estaba coqueteando con el primero, estaba jugando cerca del arco de Atlético, pero aún así necesitás un poco más. Hay algo que yo también después en el segundo tiempo decía antes de que arranque, antes de que arranque yo el segundo tiempo decía, yo ya sé cómo va a ser el segundo tiempo de Racing. Yo sabía cómo se iba a jugar el segundo tiempo de Racing. Cuando Racing está perdiendo y empieza perdiendo en el primer tiempo, en el segundo tiempo es un calco, es una figurita repetida, es una película que uno ya vio, que uno ve 5 segundos y la reconoce. Porque se trata de unos 15 a 20 minutos intrascendentes, con quizás alguna llegada aislada, pero no 15 a 20 buenos minutos hablando en construcción de juego. ¿Por qué vos podés tener 15 a 20 minutos, empatarlo y jugar mal? Atlético tampoco nos dictó muchas situaciones de gol para convertirte en el primero. Bueno, del otro lado puede ser igual y aún más, teniendo en cuenta que Racing tiene más jerarquía que Atlético-Tucumán. Pero bueno, salvo el tiro de Mura, fue un segundo tiempo con unos 15 a 20 minutos intrascendentes. Después apuró un poco más, pero vamos por partes. Yo decía que iban a ser unos 15 a 20 minutos intrascendentes. Bueno, un tiro de Mura que termina pegando en el palo, que igual es una jugada aislada. No es que Racing venía sometiendo a Atlético, no. Después, yo suponía, por lo que he visto de Racing en este año, que iba a empezar a sumar delanteros. Iba a empezar a sumar y acumular delanteros. Y hizo eso Gustavo Costa, pero no alcanza. No alcanza con que el otro rival se esté defendiendo y vos tires delanteros a la cancha. Tires delanteros. En un momento había tres jugadores sobre el sector izquierdo y sobre la derecha estaba solo Solari. Solari que, la verdad, entra porque no hay otro sobre el costado derecho. Porque la verdad es que lo de Solari es muy pobre. Después Ursi creo que se está empezando a ganar con muy poquito. Con muy poquito un lugar en el once. Y Salas, que es un jugador que no es lo que era. Salas pasó de ser un jugador que era muy importante en el juego. Que después le empezó a sumar gol. Y que ahora es un jugador desconocido. Porque no aporta en el juego. No hace el recorrido físico que decía antes. Y mucho menos te aporta con goles. Con goles o un pase gol tampoco. No. No está siendo trascendente. Y lo que demuestran estos partidos de Racing. Que para los que realmente analizaban el juego de este Racing. Y no se dejaban llevar por los flashes de Racing le hizo 4 a Newville. Racing le hizo 3 a Central Córdoba. Racing le hizo, por ejemplo, 3 a Brabantino. 6 a Wachipato. Sabían que este equipo. Es goleador por la jerarquía que tiene. Pero que no hay realmente. Una idea plasmada. La idea de Racing es atacar. Atacar. Ir para adelante. Después te puedes. Dar la cabeza contra la pared. Y encontrarte con un rival que defiende bien. Y ahí sí. No encontrás como abrir el partido. Y te encontrás en un problema. Porque es un equipo que no sabe crear juego. Que es un equipo que ha ganado muchos partidos. Pero jugando con espacio. Y no siempre vas a jugar con espacios. O con un equipo como Wachipato. Que hiciste 6 goles porque jugó sin mitad de la cancha. Porque eran delanteros que iban a buscar después del primer gol. Porque Racing termina encontrando el primer gol. Por una diferencia de jerarquía. Y después tenía Wachipato. Delanteros acumulados. Y defensores atrás. En el medio. No pasaba nada. Bueno. No todos los partidos. No todos los partidos van a ser fáciles de abrir. Y no todos tus rivales van a ser como Wachipato. Inocentes. Con una jerarquía mucho menor a la tuya. Porque claro. Si vos jugaras todos los fines de semana contra equipos así. Obviamente. Con muy pocos saldrías campeón. Pero no. Hay que correr un poquito más. Hay que luchar los partidos. Hay que transpirar. Para ganarle a otros equipos. Cuando la jerarquía no alcanza. Porque vos tenés partidos donde marcas la diferencia de jerarquía y ganás. Donde quizás no es una diferencia de jerarquía lo que marcaste. Pero jugaste un poco mejor y ganaste. Bueno hay partidos que quizás jugás. No es el caso porque Racing no jugó bien. Pero vas a tener partidos donde vas a jugar bien. Y no va a alcanzar porque hay que luchar también. Y este Racing dejó de ser luchador. Era un equipo. Desprolijo. Pero luchador y con jerarquía. Ahora es un equipo desprolijo. Ya ni siquiera es luchador. Y ahora hablé de lo que es este equipo. De lo que transmiten algunos jugadores. Y quiero hablar de Juanfer. Porque la verdad es que Juanfer da tela para hablar siempre. Porque Juanfer es un jugador que... Sí, es el que mejor trata la pelota. Pero juega para él. Hoy buscando el remate de afuera. Buscando después el córneo olímpico. Pero hace falta un poco más. El egoísmo que mostró Carbonero en el clásico lo mostró Juanfer. Y aún así Juanfer fue el mejor que tuvo Racing. Junto a Di Césare. Di Césare que es... Después de empezar el mejor central que tiene el fútbol argentino. Juega sobrado Di Césare. Ya hubo varios ondeos de Europa. No sé cuánto más va a durar en Racing. Yo creo que en diciembre Di Césare se va a ir vendido. Y con justicia. Porque hizo unos buenos Juegos Olímpicos. Porque viene mostrando... Desde sus primeros partidos en Racing. Que es jerarquía. Que le sobra. Para jugar en este paupérrimo fútbol argentino. Y ahora sí quiero ir con el técnico. Porque el técnico de Racing... Que... Ya... Es muy evidente lo que sucede. En ocho meses... Porque Costas es el técnico desde diciembre. En ocho meses... Racing no solo no tiene una idea de juego. Sino que no puede resolver los partidos. Cuando empieza perdiendo. Es un equipo que... Psicológicamente se derrumba cuando recibe un gol. Es un equipo que no defiende bien. Porque hay por lo menos 3, 4 errores en el gol de Atlético Tucumán. Porque primero sale Di Cesare y vuelve a Maga a ir encima de Tesuri. Vuelve. Sigali... Mirando a Di Cesare. No sabe de qué lado perfilarse. Queda libre al medio. Y Mura... Que era el que lo termina corriendo. Lo corre atrás y lo marca mal. Y Arias está... Duda en salir. Y se termina produciendo un efecto dominó. Donde se equivoca Sigali. Donde se equivoca Di Cesare. Donde se equivoca Mura. Donde se equivoca Arias. Y así... Con un pase que ni siquiera es en diagonal. Es casi al medio. Termina abriendo el partido Atlético Tucumán. Lo abrió... Y lo cerró con un candado. Porque... Después ya está. Apostó alguna que otra contra. Pero... Atlético Tucumán creo que en parte sabía que una vez que... Haga el primero jugando de local. No iba a ganar el partido. Que iba a tener que sufrir. Iba a tener que luchar. Y lo dijo Arias. Donde había uno de Racing. Había dos de Atlético. Pero es evidente... Que este equipo no tiene trabajo. Porque... No ha demostrado tenerlo. Costas muestra que... Ante... Ante las adversidades. La solución es sumar delanteros. Y no, no siempre es así. Y además es un técnico que no te cambia nunca la ecuación. Costas no ganó un partido desde el banco. Quizás hay algún que otro partido que no lo perdió. Que sus cambios... Mantuvieron el mismo desarrollo. Para bien o para mal. Pero Costas no pudo ganar un partido desde el banco de suplentes este año. Yo creo que... Más temprano que tarde este ciclo está terminado. Creo que... Es más... Siendo un poco más exigente... El ciclo debió terminar... Cuando Racing perdió ante Talleres de Ramírez y Escalá. Y se quedó fuera de la Copa de la Liga. En esa primera fase. Pero... Conociendo... El desarrollo de este año de Racing. Víctor Blanco o el propio Gustavo Costas... Antes de dar un paso a costado... Va a esperar a que quiera fuera de la Copa Sudamericana. Y cuando Racing queda fuera de la Copa Sudamericana... Se va a haber terminado el año. Porque ya... Ya hoy el margen... Para pelear el campeonato... Es muy finito. Y ni hablar... Si esperás... A quedarte afuera de la Copa Sudamericana. Porque cuando vos quedés afuera de la Copa Sudamericana... Vas a estar entrando al mes de octubre. Y ya va a ser muy tarde. Van a haber pasado 10 meses y no viste nada. Nada de progreso, por supuesto. Porque Racing compró jugadores... Y obviamente... Plantel nuevo... Juegos nuevos se... Se reanó en las energías. Pero con eso solo no alcanza. Hasta acá lo que ha sido mi opinión... Mi reacción por partido de la derrota de Racing... Ante Atlético de Tucumán. Espero que les haya gustado. Como siempre los invito a dejar su me gusta. A dejar su comentario. Que se suscriban. Y también les voy a dejar mis redes sociales. Como siempre digo... Es muy importante que dejen su manito hacia arriba. Que dejen su me gusta. Porque nos ayudan a llegar a mucha más gente. Así que bueno... Nos estaremos viendo la próxima. Y como dije en el video anterior de Racing... Voy a tratar de... De subir más videos... Que no tengan únicamente que ver con la academia. Sino también ya va a estar subido el video de River Independiente. Y vamos a tratar de sumar... Por supuesto... Más reacciones del fútbol argentino. Y por qué no del fútbol europeo. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.